¿Qué es el diseño de la jornada? Que se ha ido organizando estos últimos años por el Design Council. Bien, casos de éxito de desarrollo tecnológico en el sector cultural y creativo. Os propongo mostraros unas ideas de aplicación de tecnología que os sirvan de inspiración para tratar de acometer estos procesos que siempre han sido bastante necesarios y que ahora dentro de este estado en el que nos encontramos hace un tiempo viene siendo más crítico, si cabe, por todos los cambios que hay que acometer. Entonces, bueno, para quien no conozca qué es Tecnalia, Tecnalia Research and Innovation es un centro de investigación y desarrollo tecnológico en el que estamos trabajando aproximadamente 1.400 personas, investigadores en todos los territorios de la comunidad autónoma. También tenemos alguna sede en Zaragoza, Madrid y, bueno, a nivel internacional, pues también tenemos cierta presencia con varios acuerdos de hipocomercial. Y recientemente, pues hemos ampliado en Francia nuestra presencia y hemos abierto una oficina física. Bien, como veis ahí en este gráfico, nos enfocamos a seis ámbitos de actuación, que son la fabricación avanzada, la movilidad sostenible, el ecosistema urbano, perdón, la transición energética y la salud. Y de manera transversal, el sexto ámbito es la transformación digital, que es donde se encuadra, pues, el equipo de trabajo en el que yo estoy incluido. ¿De acuerdo? Entonces, rescatando el lema que este año nos propone la Bilbao Vizcaya Design Week, pues, la empatía, ¿no?, como manera de afrontar todos los cambios que estamos viendo que son necesarios para continuar desarrollando nuestra actividad profesional y casi vital. y esa empatía como entendida como una acción necesaria para acometer una serie de procesos RE que ahí veis definidos, ¿no?, como son la reconstrucción de un mundo más justo y sostenible, la redefinición de los modos en cómo nos relacionamos con todos a nuestro alrededor, la necesidad de rediseñar, pues, todo tipo de herramientas que utilizamos para llevar a cabo nuestras funciones y luego repensar, y sobre todo desde el principio, ¿no?, repensar. Entonces, para la jornada de hoy he estructurado los contenidos, pues, de esta manera, ¿no?, tratando de acometer, pues, y demostrarles qué opciones tenemos para redefinir, reconstruir, repensar, rediseñar, etc. Antes de nada, también, por aclarar y por partir todo desde el mismo punto, pues, el sector de las industrias culturales y creativas es muy variado, como podéis ver, a través de esos 15 sectores. Esto es un bien a reflejar el acuerdo dentro de la, de la, de Euskadi para identificar los sectores que forman parte del sector ICC y, bueno, pues, ya veis que es bastante amplio y variopinto. La verdad es que es complejo tratar con sectores que a veces son tan, tan diferentes, ¿no?, pues, pues, la música y la moda o los videojuegos, ¿no?, que son sectores, pues, bueno, que pueden tener diferentes y que tienen diferentes cadenas de valor, diferentes necesidades y, bueno, al final no deja de ser un reto motivador para trabajar con este sector. Entonces, como os decía, he estructurado mi jornada de hoy, pues, de esta manera, ¿no? ¿Cómo podemos repensar lo que estamos sufriendo, lo que nos ha impactado actualmente en nuestra manera de producir nuestra actividad profesional y qué opciones nos dará la tecnología para reconstruir y adaptarnos a las nuevas exigencias de esta coyuntura o de esta, o de este nuevo, de esta nueva era, ¿vale? Entonces, si empezamos a repensar un análisis de lo que ha ocurrido, pues, y de manera que podamos responder a este cambio, ¿no?, y adaptarnos, pues, lógicamente, la movilidad y el contacto con las personas se ha visto reducido. El confinamiento nos ha puesto a prueba y nos ha llevado a la necesidad de tener que pensar cómo adaptarnos a estos cambios, ¿vale? La seguridad y la confianza, pues, han subido un peldaño en la importancia en la que todos nos organizamos. Tenemos que garantizar la seguridad en nuestras instalaciones para ofrecer confianza a nuestros clientes y, en el caso, por ejemplo, de que continúe la actividad profesional, pues, ese necesario contacto que tienes que tener con tus clientes, pues, bueno, mantenga la confianza en ti. Luego, también, la visibilidad de nuestras marcas se ha visto impactada, se ha visto reducida. Ya no tenemos la capacidad, como antes, de participar en ese networking que, debido a la reducción de movilidad, pues, se ha visto también frenada. Ahora nos estamos relacionando de otra manera. Un ejemplo, pues, es hoy y, bueno, ya sabemos todos cómo nos estamos adaptando a estas nuevas situaciones a través de las redes. Luego, obviamente, también el consumo ha descendido, aunque, bueno, pues, hay sectores, ya conocemos con los análisis que se estaban produciendo a posteriori, pues, que hay sectores que han visto, pues, un repunto en su facturación y otros, pues, que tristemente, pues, están sufriendo bastante más, ¿no? Y luego, también, ahí subyacente, pues, está el impacto moral, ¿no? Y la motivación que las personas, pues, estamos viendo cómo nos varía, ¿no? A todos, queráis o no, nos está afectando, pues, a ese nivel psicológico, pues, esta situación de incertidumbre, sobre todo, ¿no? Es la inseguridad, no saber cuánto vamos a estar, ¿no? En esta situación. Ahora, la vacuna abre nuevas esperanzas, pero también los plazos de implementación y de recogida de resultados son otros. Hay gente que siempre tiene mucha prisa, pero, en realidad, los plazos parece ser que los expertos apuntan a que puedan ser algo mayores. Entonces, nos tenemos que seguir preparando. Vale. ¿Cómo rediseñamos, entonces, en esta coyuntura nuestra manera de trabajar, nuestra propuesta de valor? Entonces, lo que está claro, desde mi punto de vista, es que se da una oportunidad para emprendernos los cambios y es que todos, a nivel global, estamos viéndonos afectados de manera no igual. Cada uno sufre los cambios de una manera, pero sí que todos estamos afrontando cambios. Con lo cual, todos estamos en la necesidad de tener la mejor predisposición para aceptar cambios, para asimilar. De alguna manera, se está poniendo a prueba nuestra resiliencia. Este concepto, también reciente, sobre todo, proveniente de todos los conceptos de Smart City, como la resiliencia de las ciudades, hace posible que la gestión sea completa. Entonces, este hecho debe ser una oportunidad. Y se materializa, pues en dos hechos, que bueno, no he hecho una búsqueda exhaustiva de otros ejemplos, pero me han parecido suficientes. El cómo nos hemos adaptado a todos de una manera clara, por ejemplo, en procesos tan continuos como el pago. Fijaros en ese titular. Un banco le conoce que ha aumentado un 58% el número de clientes que pagaban con su móvil. Vamos a hacer la lectura a la inversa, que quizás impacta más. Hace seis meses, un 58% menos de los clientes de esta entidad pagaban con un móvil. Entonces, ahí ha habido un incremento espectacular. La gente se ha adaptado, ha perdido todos sus miedos, ha ganado confianza y se ha adaptado a esta nueva necesidad, que es no tener transacciones, no tener contactos, evitar riesgos a lo máximo posible y se ha decantado por confiar en las plataformas móviles de pago. Otro sector, el de la restauración, también hemos visto este verano. Quien más y quien menos haya podido moverse por diferentes comunidades y disfrutar de sus vacaciones, pues ha visto cómo la hostelería, que es un sector en el cual las posibilidades de digitalización no son muy grandes, muy extensas, pues ha visto cómo han tenido que adaptarse y ofrecer sus menús a través de sencillos códigos QR. Sin miedo a que haya clientes que no dispongan de la app necesaria para leerlo, etc. Ahí ha habido una necesaria adaptación instantánea. Yo creo que podríamos encontrar más ejemplos de esa capacidad de adaptarnos y de asimilar los cambios. Mismamente, pues quizás hace un año, todo este tipo de actividad online que estamos teniendo en estos últimos meses, pues no habría sido posible. A alguien no le había parecido oportuno, quizás, pues mantener una reunión online con algún cliente para acordar un nuevo contrato, hacer una venta, etc. Eso yo creo que es claro. Vale, ¿cómo redefinimos entonces nuestra forma de trabajar, de llevar nuestra propuesta de valor al mercado, nuestros clientes? Para ello, por ejemplo, propongo, me imagino que conocéis ya el lienzo del modelo de negocio desarrollado por Alexander Osterwalder, que de una manera muy gráfica y muy sencilla, pues al final esquematiza de una manera bastante completa lo que es una actividad empresarial, no un negocio, donde en su parte nuclear debemos definir cuál es nuestra propuesta de valor, que llevamos a un mercado que llevamos a un mercado que tiene unos clientes, los relacionamos con ellos a través de unos canales de comunicación y establecemos ciertas relaciones. Y luego, por detrás, en lo que sea los procesos de back office, pues tenemos unas herramientas clave que utilizamos para producir nuestra propuesta de valor, desarrollamos unas actividades clave y nos rodeamos también de unos socios, de unos proveedores que son esenciales para llevar a cabo nuestra labor. Y luego, pues en la parte inferior, que aún ahora no tiene mucho valor, pues está el equilibrio coste-beneficio que da sostenibilidad y viabilidad a nuestro modelo de negocio. Entonces, si analizamos cajita por cajita, cómo podemos adaptarnos a esta nueva situación y qué tecnologías podemos hacer uso para adaptarnos de mejor manera y mantener nuestra competitividad y nuestras relaciones con los clientes y continuar vendiendo y facturando, pues lo que estamos hablando es de procesos de digitalización. Visto uno a uno nuestros procesos de negocio, nuestras actividades, nuestras herramientas, pues con esa manera de afrontar el cambio, y lo que estamos hablando es de acometer el proceso de digitalización. Pero bueno, esta herramienta, que puede ser muy sencilla para analizar cómo adaptamos, como decía antes, no tiene en cuenta lo que sería la estrategia, la visión a largo plazo. Ahí el modelo de Hostel Butler, pues no nos dice nada. En cambio, cuando queremos hacer una reflexión de mayor calado, viendo cómo afecta realmente a nuestra estrategia como empresa, como actividad empresarial, pues si queremos contemplar qué nos puede ofrecer la tecnología, entonces ya tenemos que pensar en un proceso de mayor calado, cómo es la transformación digital. por la cual, pues, venimos a poner al mismo nivel nuestro negocio, nuestra actividad, junto con la aplicación de soluciones tecnológicas, de manera que ofrezcamos una ventaja diferenciadora, claramente. De manera que nuestro negocio pase a un plano digital y con él podamos hablar realmente de que se produce una transformación digital. Por comparar ambos modelos que os he presentado ahora, en marzo o junio quizás teníamos una visión más coyuntural de los cambios que estábamos sufriendo y adaptándonos. De manera que estábamos viendo cómo, pues, por ejemplo, el teletrabajo, cómo aplico teletrabajo, qué soluciones adopto para que mis empleados puedan adaptarse ya están en una situación. Bueno, pues, ahí estábamos hablando un poco de la digitalización, de la adaptación a la coyuntura. Pero la verdad es que, siendo ahora finales de noviembre y con el plazo que nos están dando, vamos a decir, para ver luz de la buena al final del túnel, con las mejoras que implicará la vacunación, pues, estamos hablando ya casi de cambios estructurales, de mayor calado, para los cuales es necesario, pues, hacer un planteamiento completo de nuestra actividad. Y cómo podemos hacer uso de soluciones tecnológicas que nos hagan más fuertes ante estas situaciones tan críticas. Que, por otro lado, pues, bueno, tampoco quiero hacer eco de visiones demasiado catastrofistas, pero, bueno, hay expertos que dicen que en los próximos años se podrán dar nuevas situaciones parecidas a esta. Vale, entonces, con esta visión de cómo debemos de afrontar un poco estos cambios para adaptarnos y cómo debemos de reflexionar para aplicar tecnología, pues, al final nos llevaría a la fase de reconstruir, ¿no? De realmente pensar qué tecnologías son las más adecuadas para que nuestra actividad empresarial se vea reforzada y, de alguna manera, todos esos impactos que hemos señalado en la primera slide pues se vean minimizados, ¿no? Entonces, aquí os voy a hablar de varias tecnologías, que tanto desde Tecnalia estamos trabajando ya con empresas de vuestro sector como otras experiencias que son muy interesantes y que son muy también inspiradoras a la hora de reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestros modelos de negocio en esta situación de cambios tan drásticos. Entonces, pues, bueno, haré una presentación de lo que son soluciones basadas en realidad aumentada, neuromarketing, biometría, streaming, videomapping, plataformas móviles. No son soluciones exclusivamente diseñadas para afrontar cambios muy relacionados con esta coyuntura actual, sino más bien son opciones de la tecnología que nos van a permitir de alguna manera transformar nuestro negocio, nuestros procesos de negocio uno a uno para tener mayor capacidad y seguir avanzando en lo que es una transformación digital. Comenzamos ya con uno de los sectores que antes mencionaba como es el diseño y en este caso diseño, bueno, arquitectura o diseño de interiores. Hace un tiempo, pues, bueno, esta empresa supo de la aplicación de tecnologías inmersivas, la vía virtual aumentada, contenidos 360, pues como una vía para mejorar la presentación de sus diseños a sus clientes. Hemos desarrollado una aplicación con la cual él puede hacer unos contenidos en 360 de sus diseños interiores. Él ha adquirido un dispositivo de este tipo, unas gafas que te permiten abstraerte de tu mundo al real y visualizar un vídeo 360, un vídeo 360, aclarar que al final viene a ser, pues, una grabación de un vídeo con cámaras que te permiten hacer montaje como si estuvieses viendo a tu alrededor en los 360 grados. De manera que cuando te giras, la imagen te acompaña y eres capaz de visualizar, pues, todo ese contorno alrededor de los 360 grados de una circunferencia. Con lo cual, al colocarte esas gafas y visualizar, pues, cómo te quedaría tu salón, por ejemplo, en casa con el diseño que te ha realizado, tienes una vivencia mucho más intensa de la calidad de ese diseño. Con lo cual, el impacto en tu cliente es muchísimo más grande que en una mera presentación en una pantalla en dos dimensiones, como os podéis imaginar. Entonces, esta empresa ha optado por invertir en esta tecnología que está plenamente desarrollada y demás, pero bueno, al final el mercado no lo estaba asimilando y ha conseguido desarrollar esta aplicación mediante la cual él diseña sus contenidos, los formatea, los crea, los diseña y los puede transferir a este dispositivo que, por otro lado, no son costosos. Hay dispositivos de gafas muy sencillas, ya sabéis que si se introduce el teléfono móvil y puedes visualizar con una experiencia totalmente inmersiva, puedes visualizar los contenidos entre 60 por 20 a 30 euros. Entonces, este es un ejemplo de cómo el producto final de un arquitecto o de un diseñador se ve potenciado por el uso de tecnologías, de manera que sus clientes tienen una experiencia mucho más gratificante, mucho más intensa del resultado. Ahí, como veis, estaríamos dentro de lo que es el modelo de negocio del lienzo que antes os enseñaba, pues, de ser el proceso de negocio relacionado con los canales de relación con los clientes. Bueno, muy similar a este, pero con realidad aumentada, pues, también una empresa de diseño de parques infantiles nos solicitó, pues, el desarrollo de una aplicación con la cual él podría mostrar in situ los bocetos y los diseños finales de sus parques infantiles. Con lo cual, pues, de manera parecida al anterior caso, pues, sus clientes ganaban en experiencia de usuario, pues, bastante, no es lo mismo el ver un diseño final, una propuesta de diseño, pues, en un papel impreso, etcétera, y, bueno, pues, apreciar ahí, pues, bueno, cómo podría quedar o si es la solución más idónea frente a lo que puedes visualizar in situ en tiempo real y en el mismo sitio donde vas a construir ese parque, pues, el diseño final, ¿no? Incluso la posibilidad de, en una fase de diseño, pues, de hacer movimientos y decir, bueno, pues, esta orientación es más idónea para los columpios, para todo, teniendo en cuenta X factores, etcétera. Con lo cual, pues, bueno, la calidad de la solución de los servicios se viene mejorada de manera clara, ¿no? Por el uso de estas tecnologías. Vale, en otro orden de cosas y afectando a otro sector como puede ser el de eventos y espectáculos, pues, actualmente venimos trabajando desde hace varios años con una empresa del sector de los espectáculos para desarrollar una plataforma mediante la cual los asistentes de ese evento pueden participar en la creación de efectos visuales a través de las pantallas de los móviles. Puede ser el efecto algo similar a lo que se ve en esa imagen, pero sería más enriquecido porque las posibilidades son infinitas de generar contenidos que mostrar a través de las pantallas de los móviles y sobre todo un dato muy importante, considerando esas pantallas como píxeles de una imagen mucho más amplia. Este proyecto tiene una importancia bastante elevada porque está suponiendo un reto tecnológico para el centro bastante a tener en cuenta de tal forma que se inició también el proceso de patente hace unos meses y estamos avanzando hacia la patente final, aunque hay otros casos similares en Estados Unidos que nos están aplicando soluciones similares. Ahora se está delucidando realmente si las diferencias y si es objeto de patente. Entonces, de esta manera no podríamos hablar de que esta plataforma constituye una transformación digital de esta empresa en el ámbito de los eventos y espectáculos porque no sabemos cuantificar el mercado y no creemos tampoco que vaya a ser suficiente producto por sí mismo como para que una empresa pueda generar actividad simplemente alrededor de este producto. Al final pasará a su catálogo de servicios y será un producto más. Con lo cual, pues bueno, tampoco es poco el haber creado un nuevo servicio basado en tecnologías y sobre todo en tecnologías de amplio uso como son los terminales móviles y las apps. Bueno, siguiendo con las plataformas móviles pero cambiando de sector al sector del diseño de, bueno, textil, moda, complementos, pues desde hace unos años, bueno, bastantes años existen la tecnología de proximidad, de comunicación de proximidad llamada NFC que se ha venido integrando recientemente en todos los terminales móviles y con las cuales, pues bueno, es muy sencillo y hasta cierto punto pues económico el tratar de encontrar un valor que aportarán nuestros clientes a la hora de generar interacciones entre complementos de moda, ropa, etcétera y una aplicación móvil. En este caso particular esta empresa con la que en alguna ocasión hemos tratado esta empresa local de aquí de Bilbao se le ocurrió en su día introducir en los trajes de neopreno chips NFC mediante los cuales identificar a su portador, a su usuario, a esa persona que lleva ese traje en el caso de un accidente. Estos chips permiten almacenar pequeña información pero sobre todo lo que permiten es generar una interacción con una aplicación de un móvil de manera que esa aplicación luego aumente la información y los servicios en definitiva por los programas desarrollados ya en lo que sería el servidor. Las aplicaciones son infinitas en cualquier complemento de moda llámese bolsos, cinturones, relojes, pulseras, pendientes, anillos. Luego, también ha habido empresas que han tratado de incorporar estos chips en trajes de ejecutivos. Se puede generar una interacción para reconocer de quién es esa prenda, quién es la persona que lo está llevando, en qué situación se encuentra. Incluso, a través de la app, se puede reconocer a ese cliente y se pueden crear programas de fertilización, se puede llegar de manera más directa a los clientes, a los usuarios, etc. Las oportunidades son infinitas. Incluso, también, esta empresa ahora ha extendido la funcionalidad a las mascotas. Estos chips se integran en collares de mascotas, de perros, gatos, etc. De manera, pues que ahora es mucho más fácil y seguro, sobre todo, pues identificar a ese animal, su dueño, su estado en caso de pérdida. Con lo cual, pues bueno, podéis ver una amplia variabilidad de soluciones y, desde luego, que muy escalables y de una inversión, pues bueno, reducida siempre que uno quiera y siempre muy escalable, como digo. Continuando con las plataformas portables y también dentro del sector del diseño de moda y complementos, pues una empresa nos solicitó si era posible, alguna referencia ya tenía, si era posible el tomar medidas de la cara de sus clientes. Entonces, pues bueno, gracias a toda la tecnología que se condensa en nuestros pequeños smartphones, pues con las cámaras de profundidad, pues es posible extraer modelos en 3D de personas y mediante tecnologías de visualización y mapeado se pueden llegar a medir los parámetros de la cara de las personas, de manera que, pues para diseñar cualquier objeto, pues puedas hacerlo sin necesidad de llamar al cliente, pues varias veces, que se desplace a tu tienda para tomar las medidas. En este caso pusimos a todo por mostrar medidas fáciles, pero en realidad se podría tomar cualquier medida de cualquier objeto en definitiva. Una cara, un objeto que se pueda extraer su volumen, su volumen 3D y medirlo. En fin, las posibilidades también son bastante amplias. Vale, también en el ámbito del diseño, ya diseño vamos a decir por ordenador, diseño asistido por ordenador, pues también estamos desarrollando actualmente una herramienta muy sencillita, desde nuestro punto de vista, claro, para mejorar la forma en la que los diseñadores pues crean ciertos efectos visuales. He tratado de reproducir el movimiento de un fluido porque no encontré ningún vídeo de manera que podéis entender mejor a lo que me estoy refiriendo. Imaginaros un diseñador que tiene que generar el movimiento de un fluido a través de un programa de ordenador y claro, programar este movimiento, hay esas tres imágenes que he ido superponiendo pues tratar de visualizarlo, de entenderlo como el fluir de esta banda de chocolate, creo que era, pues la manera en la que fluye para ser incorporado dentro de un anuncio. Entonces, también mediante toda la tecnología que incorpora un teléfono móvil avanzado en este caso, estamos desarrollando una aplicación para generar ese movimiento y captar todas las coordenadas de cada uno de los puntos de este efecto, ¿vale? De manera que luego se puedan llevar esas coordenadas a un programa de diseño tipo CAD, por ejemplo, y con el cual pues ya se pueda realizar todo el diseño de ese anuncio, de esos contenidos, ¿no? como veis hasta ahora, pues hemos hablado mucho de toda la variabilidad de soluciones que se pueden desarrollar dentro de lo que son las plataformas móviles porque son plataformas muy escalables y de acorde a las empresas, a la escala de las empresas que suelen formar parte del sector cultural y creativo, pues tienen mucha salida, ¿no? Las empresas de vuestro sector no se caracterizan por tener, pues bueno, muchos empleados, son más bien pymes, micropymes y bueno, también mucho autónomo, entonces, pues bueno, son soluciones muy asequibles para lo que son los presupuestos, ¿no? En el desarrollo y la adopción de tecnología. Vale, yendo ahora al sector del marketing, desde hace un tiempo venimos trabajando con lo que se llama el neuromarketing y con unos socios que han desarrollado un kit de hardware para captar la respuesta del cuerpo ante diferentes estímulos, ¿no? Ahí podéis ver dos personas que llevan puesto en la cabeza pues una diadema que recoge las ondas de actividad cerebral. Además de esa diadema, pues esta empresa con la que colaboramos pues también ha desarrollado otro tipo de, digamos, wearables, ¿no? De dispositivos electrónicos vestibles que miden pulsaciones y la suboración. Al igual que también siguen el movimiento del iris para determinar la atención cuando se están analizando el impacto de, por ejemplo, pues de contenidos audiovisuales, ¿no? En las personas. Entonces al final el neuromarketing ¿qué es? Pues el neuromarketing es analizar cuál es el impacto de ciertos estímulos en los consumidores, ¿no? Y esos ciertos estímulos pues como podéis ver hay una persona que está cogiendo un frasco de perfume de colonia de un producto cosmético y luego hay otra persona pues que está consumiendo pues puede ser un anuncio, por ejemplo, ¿no? Entonces fijaros qué impacto puede tener el conocer de una manera objetiva y cuantificable la respuesta de un consumidor ante la experiencia que está teniendo con un producto, ¿no? De nuestros clientes. Si nosotros somos una empresa de marketing nos tiene que resultar de máximo interés pues esta posibilidad, El determinar qué efecto le está causando en los consumidores y nuestros clientes sus productos y de manera que les podamos asesorar de una mejor manera para diseñarlo todo desde el principio, ¿no? El producto o esa experiencia. Ahí he incluido una de las pantallas de obtención de datos con las cuales pues luego hacemos el análisis de ese impacto de esas sensaciones percibidas y la evaluación junto con la empresa. Este servicio está en fase de desarrollo y aún no está, vamos a decir, plenamente desarrollado. Se están sacando ya conclusiones bastante relevantes viendo el interés pero vamos a decir que no es un servicio plenamente implantado y seguimos investigando porque es una materia también bastante compleja la de analizar todo este tipo de datos que el hardware nos facilita. Bien, ya pasando a otro de los cuadrantes del modelo de negocio de Hostel Barber me parecía interesante mostrar también estas opciones, estas posibilidades de trabajar entre ambos sectores de las industrias culturales y creativas de manera que entre ambos se consigan nuevas sinergias. En video mapping yo creo que todos sabéis lo que es el video mapping es el diseño de contenidos para ser proyectados en superficies. Recientemente en la noche blanca de Bilbao hubo algunas perfomas que utilizamos medio mapping ahí en la zona de en el centro de Bilbao en no sé si era Hablando o en Mollúa en Mollúa ahí estuvieron proyectando contra uno de los edificios. Entonces pues dentro de lo que es la posibilidad de uso de nuevas tecnologías en vuestros sectores la la cultura y la creatividad pues esta experiencia me parece muy reseñable porque al final de lo que se trata es de que empresas del ámbito de los contenidos audiovisuales diseño gráfico por ordenador etcétera pues colaboren con otras empresas pues de marketing eventos etcétera entonces aquí pues son dos empresas que decidieron colaborar creo que es catalana si no recuerdo mal han decidido colaborar para los eventos que organizaba una de ellas pues en este caso puede ser un banquete no sé si era una celebración ya sabéis bodas comuniones etcétera pues el mostrar el menú de manera proyectada y combinando con luces y sonido también entonces claro aquí ya estamos trabajando dentro de de lo que os decía de colaboración con los socios clave vale como serían pues posiblemente pues ese ese diseñador de contenidos audiovisuales y en algo que es muy interesante que es la experiencia del usuario ¿no? como últimamente estos últimos años se está viendo la cantidad de negocio que produce las experiencias y para ello las tecnologías pues como veis aportan también bastante valor y aunque sea muy relacionado también con con la anterior experiencia sí que también me gustaría destacar que se puede crear un relato alrededor de de esta experiencia ¿no? y este es otro restaurante que de manera autónoma y también colaborando con otro diseñador pues es capaz de ha sido capaz de crear un relato sobre de forma que tiene relación lo que se proyecta con el menú elegido ¿vale? con lo cual pues va un paso más allá no se trata de una mera presentación de contenidos que tiene relación pues bueno con el evento que estás teniendo en cuenta sino que además potencias el impacto de tu negocio de tu forma de de vender de tu forma de producir de tu propuesta de valor digamos lo llevas a tus clientes ¿no? pues aquí se puede ver que es un plato de pasta y el vídeo porque esto es un vídeo esto es una animación pues ahí se ven unos cocineros que yo creo que están en un campo de maíz ¿no? del cual sale pues del maíz sale la o del trigo sale la pasta y ahí cuentará un poco pues el porqué de ese plato el porqué mezcla los ingredientes o de dónde proviene ¿no? de manera que pues bueno la experiencia y el relato el storytelling de este negocio de restauración pues es mucho más más amplio ¿no? Vale ahora pasamos ya a un par de ejemplos que sí que están ya muy en la senda de lo que de la situación que estamos atravesando actualmente ¿no? Melody VR Melody VR es una app que te puedes descargar y con la que puedes ver conciertos en directo o diferido que han sido grabados en 360 como antes os mostraba esas gafas en la experiencia del arquitecto pues esta empresa se ha creado a partir de la idea de llevar a nuestras casas conciertos en directo o en diferido para ser disfrutados con vídeos mediante 360 ¿vale? Imaginaros el potencial de esta nueva solución esta empresa se creó hace un par de años en el 2018 es de origen está basada en Reino Unido y bueno al final es una empresa que no sé si decir productora de conciertos distribuidora de de contenidos porque está llegando a acuerdos con diferentes grupos bastante relevantes a nivel internacional de manera que acuerda con ellos la retransmisión en directo o la grabación de sus conciertos las personas que se descargan en esta app o se vienen a pagar pues creo que tienen diferentes planes de pago y si no pues quiero recordar que eran unos 20 dólares por cada concierto ¿no? Entonces pues yo creo que tiene un enorme potencial dado que pues bueno el disfrute aunque no sea lo mismo de la música en directo pues en esta en esta situación desde luego que es una oportunidad para todos aquellos grupos bandas orquestas etcétera el poder retransmitir sus conciertos de una manera tan intensa como es a través de vídeos 360 y ahora un hecho en el que sí me gustaría también poner el acento que es en los movimientos se están produciendo alrededor del streaming de contenidos en directo y aumentados vamos a decir su efecto con la inmersión ¿no? de lo que produce un vídeo 360 esta empresa este año recientemente creo que ha sido noticia de agosto creo recordar compró la empresa Napster que todos recordaremos pues por aquel famoso programa peer-to-peer para descargar canciones y que luego se ha convertido en distribuidores de bueno distribuidores en en proveedores de canciones para consumir online pues bueno Melody Uber ha comprado en agosto Napster y ha invertido 70 millones de dólares entonces algo entiendo yo que quieren prever que va a suceder en cuanto a lo que son los la distribución de contenidos online esa apuesta tan fuerte de una empresa que realmente es pequeña para que también os hagáis una idea pues he leído por ahí también estos días que accedió a una ronda de financiación para ampliar su capital por 15 millones de dólares que no es una cantidad muy grande pero sí que nos pone un poco en en la línea ¿no? de por dónde están haciendo las apuestas este tipo de empresas ¿no? que se están transformando digitalmente ahora sí ¿no? esto sí que es un ejemplo de transformación digital porque se basa en las plataformas streaming para llevar su propuesta de valor ¿no? sus contenidos además claramente diferenciados como son conciertos de cantantes famosos y reconocidos internacionalmente en un formato inmersivo muy atractivo muy espectacular para el consumidor ¿vale? y no sólo podemos hablar de este caso ¿vale? de un caso aislado vamos a decir también en mayo Apple decidió invertir 100 millones de dólares en NextVR que es una empresa también de contenidos grabados en 360 que también distribuye en streaming a través de online NextVR no sólo está enfocado a la música sino que también pues ofrece otro tipo de contenidos como deportes motor béisbol rugby etcétera es americana ¿vale? entonces pues algo está pasando en este sector del streaming y algo muy a tener en cuenta a todas esas compañías empresas que pertenecen al sector ICC y que pues se dedican a la generación de contenidos audiovisuales productoras distribuidoras realizadores todo el ámbito del cine cortometraje documentales etcétera ahí no podemos pensar otra cosa más que que algo se está moviendo y algo se está desarrollando a futuro ¿no? entonces aquí sí que habría que poner el acento también y y un signo de admiración para estar ahí también en el mismo orden de de soluciones pues el teatro el teatro también esta expresión artística pues también hay casos en los que se están generando plataformas streaming ¿no? para transmitir en directo obras teatrales o en diferido aquí tenemos localmente dos casos Play Fiaters Barcelona All Theatre Madrid ahí podéis observar que pues bueno lanzan su producto al mercado con todo el modelo de negocio ya creado lógicamente con una suscripción pues muy asequible para para todos y luego ya va pues en cada cual el cómo quiere realmente disfrutar o no de del teatro ¿no? si bueno si considera que la mejor manera es en directo o también se abre a probar cómo se podría ver pues una obra teatral pues pues bueno también yo creo que que acentúa ¿no? el hecho de de la expansión de de estos grandes televisores que todos cada vez más estamos teniendo en casa y con los cuales pues se magnifica aún más pues este tipo de de contenidos ¿no? que se hacen más disfrutables en casa si se puede decir y bueno y también pues por añadir y por completar que no son casos aislados pues bueno en diferentes países pues hay también más plataformas de teatro online que están tratando de buscar su espacio y de y de seguir con su actividad ¿no? bueno hasta aquí era la presentación de casos específicos y concretos ¿no? relacionados con la aplicación de tecnologías a lo que es los diferentes sectores de las industrias futuras y creativas pero claro hay muchas más tecnologías que actualmente están teniendo mucho impacto como la analítica el big data o como lo queráis llamar ¿no? que pues tanta inteligencia nos está nos está proveyendo para tomar decisiones de una manera informada ¿no? ahí hablaba pues de eso de la inteligencia artificial ¿no? la relación entre la analítica de inteligencia artificial pues también es una tecnología que no dejamos de oír ¿no? pero ya virtual pues no he puesto ningún caso porque bueno la realidad virtual ya sabes que es pues también se disfruta mediante un dispositivo parecido a esas gafas bueno muy similar a esas gafas y al final pues es la generación de contenidos virtuales y para tener experiencias inmersivas muy intensas ¿no? por ejemplo pues en entornos de formación pues muy innovadores y muy disruptivos pues se está aplicando ¿no? para facilitar la simulación ¿no? en el entorno industrial nosotros que estamos muy enfocados en el entorno industrial en Tecnalia pues las plataformas de simulación son muy interesantes para reducir las curvas de aprendizaje ¿no? de los operarios a la hora de aprender el funcionamiento de nuevos equipamientos de nuevas máquinas etcétera utilización de avatares el 3D holografía que también se está volviendo a ir sobre esta vieja técnica ¿no? para generar contenidos bastante atractivos el uso y aplicación de drones a la hora de pues bueno tomar imágenes ¿no? y producción de material de visual desde nuevos ángulos ¿no? eso también está suponiendo pues bastante innovación luego pues bueno la robótica quizás no es tan directo ¿no? la aplicación en el sector cultural y creativo el procesamiento del lenguaje natural que es otra tecnología que sí que puede tener el impacto porque al final todos nos relacionamos a través de buscadores y cada vez más se está viendo como las personas utilizan el software de reconocimiento de voz para hacer búsquedas con lo cual pues está siendo otra fuente importante de datos que monitorizar ¿no? luego claro el 5G este nuevo paradigma de la comunicación que nos promete pues bajas latencias velocidades prodigiosas ¿no? en el intercambio de información que va a hacer mucho más factible la aplicación de cualquier tecnología en nuestros escenarios ¿no? ya el hecho de no tener suficiente cobertura pues no va a ser una barrera para adaptar ciertas tecnologías luego todo lo que son los sensores y el mundo del Internet of Things antes os ponía un ejemplo con los chips MFC pero que bueno hay infinidad de posibilidades de utilizar desplegar sensores pues en un escenario en un teatro en las propias butacas en infinidad de lugares a través de los cuales pues captar información para utilizarla de manera provechosa en nuestro negocio y conocer más aún a nuestros clientes y darles mejor mejor servicio bueno la impresión 3D que es decir de todas las posibilidades nuevas se está abriendo estas nuevas técnicas el concepto de gemelo digital que quizás pues también como antes decía tiene mucha aplicación en la industria porque se trata de desarrollar infraestructuras simuladas de toda una planta de producción de todo un proceso de toda una línea de producción eso sería el gemelo digital pero bueno al final de ahí estraeremos soluciones particulares que quizás sean también provechosas para el ámbito cultural y creativo por ejemplo ahora estoy recordando que en el ámbito de la escena teatro o bueno cine pues hay algún proyecto por ahí de investigación para mejorar lo que es el proceso de aprendizaje el entrenamiento en la escena mediante nuevas soluciones pues mediante avatares mediante contenidos en 3D de manera que los actores puedan ensayar en nuevos entornos con nuevas soluciones digitales que les hagan más vivida ese ensayo ahí hay mucho desarrollo también y mucha capacidad y por último aunque podemos dar por hecho a todos que hoy en día ya en el año 2020 pues todos los negocios deberían tener su reflejo en internet deberían de tener una página web y quien más que menos pues también debería de tener hacer uso de las redes sociales y diferentes canales de internet o plataformas sí que es necesario acentuar que precisamente por esa pérdida en la movilidad esa pérdida en el contacto que hemos tenido con nuestros colaboradores con nuestros socios etcétera pues más que nunca es necesario acentuar y mejorar nuestra presencia digital en internet muchos seguro que hemos sufrido el bueno y ahora cómo vamos a encontrarnos con esta empresa esta otra cómo vamos a seguir haciendo nuestra labor comercial si ya no nos podemos encontrar en eventos como por ejemplo sería el caso de la Design Week cómo vamos a seguir realizando ese networking tan necesario para estar ahí en el mercado y que nos vean y contar lo que estamos haciendo etcétera pues no queda otra que hacer énfasis en nuestra presencia digital en aprovechar cualquier canal y cualquier excusa para comunicar lo que hacen nuestras empresas y tratar de hacerlo de manera organizada y con una estrategia y una visión vale entonces después de este tiempo que he estado comentando pues me venía a la mente pues concluir con estas cinco frases cinco sentencias que bueno como habíamos al principio estamos realizando un tiempo un periodo de tiempo en el que todos estamos en predisposición de asimilar cambios nadie nos va a mirar raro porque de repente hagamos una transformación de nuestra manera de operar de actuar de llevar nuestro valor al mercado porque todos estamos enfrentándonos a lo mismo recordar esa diferenciación entre lo que es la digitalización que actúa más sobre un periodo temporal sobre la coyuntura frente al proceso tan retador como es una transformación digital que tiene que ver más con el replantearnos nuestra estrategia como empresa luego recordar que aunque muchos de vosotros seáis pequeñas empresas pues las tecnologías son muy escalables podéis hacer uso de estas plataformas móviles que tienen un enorme potencial y son muy 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 resolubles a la hora de complementar ciertas tareas dentro de nuestra operativa de nuestros procesos claves de negocio luego aunque no hemos hablado de ello sí que es necesario ser conscientes de que nuestros próximos clientes y consumidores son nativos digitales todas las personas que ya tienen 10 años han nacido rodeados de smartphones de tablets de internet de redes sociales del concepto de like del concepto de sígueme etcétera con lo cual dentro de 10 años esos potenciales consumidores ya no van a entender la falta de una interacción con un medio digital vamos yo creo que no hay duda en la que vamos a tener que rodearla en nuestros servicios de tenemos componentes tecnológicos digitales porque si no no se va a entender no vamos a llegar de la misma manera por ello creo sinceramente que en el siglo XXI sin tecnología no vamos a tener resultados quizás sea una sentencia demasiado ambiciosa pero la tecnología se ha venido desarrollando en los últimos años de manera exponencial las curvas de desarrollo de tecnología tienen un enorme pendiente casi vertical y no hay motivo para pensar que esto se vaya a frenar o sea que yo creo que en un porcentaje bastante alto creo que va a ser va a ser así antes de concluir para animaros a a buscar de qué manera la tecnología os puede ayudar quería presentaros unas opciones para encontrar financiación no adicional con la que entrar en en estos proyectos de desarrollo tecnológico desde el departamento de cultura y política lingüística se viene realizando un esfuerzo considerado estos últimos años para llevar precisamente la tecnología a los sectores cultural y creativo entonces por ejemplo ahí en el centro veis el programa Casa Iberichalle no sé si algunos de vosotros lo conoceréis ya en 2017 se publicó se convocó la primera anualidad para que las empresas de sector cultural y creativo pudiesen acceder a este programa en el que se facilitaba desde los centros tecnológicos la transferencia de activos hasta este mismo año 2020 pues empresas de vuestro sector tienen la oportunidad de definir proyectos con carácter piloto para desarrollar soluciones basadas en nuestros activos tecnológicos de manera gratuita es un proceso muy sencillo de acceso apenas hay una una labor administrativa por parte de la empresa simplemente rellenar un formulario presentar una idea de desarrollo tecnológico y en función pues bueno de lo bien presentado que estoy de lo bien de lo buena reflexión que se haya hecho en cómo esa solución va a aportar valor al negocio pues obtiene una puntuación o no y los mejores pues salen aprobados y se vienen realizando por cada año pues unos 15-20 proyectos con diferentes alcances vale luego también en paralelo y precisamente este otoño a principios de septiembre el departamento de cultura nuevamente puso en marcha un nuevo servicio llamado EOPITU vale para apoyar a las empresas del sector ante los retos propuestos por esta crisis provocada por la pandemia vale es un servicio que está abierto hasta el 30 de noviembre el próximo lunes vale y consiste en un sencillo asesoramiento a las empresas del sector que consiste en 10 horas esta adaptación a los nuevos cambios pues ha supuesto que las empresas quizás pues no sepan realmente cómo responder cómo actuar y se pensó desde el departamento de cultura que podría ser interesante darles un servicio de este tipo en el cual pues los centros tecnológicos apoyábamos a las empresas para orientarles en cómo podían utilizar ciertas soluciones tecnológicas que ya existen en el mercado o desarrollarlas por sí mismos para hacer frente a la problemática que cada cual detecte y considere que es prioritario vale en la propia página del departamento de cultura podéis encontrar ahí los enlaces a a esta información vale luego desde el departamento de desarrollo económico desde hace muchos años pues el grupo viene gestionando lo que es el programa ACITEC vale es un programa para el apoyo a la realización de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental principalmente pues enfocado a los ámbitos a los sectores empresariales del enfocados dentro de de lo que son los sectores de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi vale como sabéis pues la estrategia de especialización inteligente o RIS3 pues tiene definidos unos ejes prioritarios pues como son la la industria el sector energético y el sector de las de las biociencias vale pero también el sector cultural y creativo puede ser beneficiario de los programas que se desprendan de esa estrategia porque se encuentra dentro de los territorios de oportunidad vale la estrategia RIS3 pues se define en cuanto a esos tres ejes prioritarios que he mencionado pero también se identifican entre otros territorios de oportunidad a las industrias culturales y creativas como un sector sobre el que volcar esfuerzos e inversión vale de hecho el programa Casibir y Chaye surge de la colaboración con el propio departamento de desarrollo económico para llevar a cabo esa transferencia de tecnología de los centros tecnológicos a las empresas CITEC el programa CITEC ya sí es un programa vamos a decir que requiere un esfuerzo inicial en presentar las candidaturas hay un proceso administrativo bueno pues como viene siendo habitual en el que hay que presentar diferente información de la empresa que queda ser beneficiaria y después estas empresas pues tienen la posibilidad de subcontratar a los centros tecnológicos de la red vasca entre los cuales está Tecnalia entonces pues se presenta una memoria bastante concienciuda y desarrollada y se van obteniendo pues diferentes anualidades vamos a decir hay una una modalidad de proyectos llamados competitivos que se van renovando presentando y renovando anualmente vale es un programa pues vamos a decir más complejo de acceder pues porque hay que hacer un desarrollo tecnológico y demostrar un avance sobre el estado del arte pero las empresas del sector cultural creativo que tengan una gran idea de negocio en el que la tecnología con un papel relevante pueden acceder a ello perfectamente eso sí hay dentro de todo el presupuesto que maneja el programa SIT pues hay un porcentaje más reducido como también es lógico para este sector luego también dentro ya de lo que son los programas de la propia diputación pues creo que conoceréis todos el programa Vizcaya Creativa específicamente orientado a empresas del sector cultural y creativo en el cual pues se ayuda a desarrollar nuevas actividades nuevas empresas de carácter competitivo en el sector quizás no están orientados al desarrollo de nuevas tecnologías pero sí que bueno a nivel de lo que es el desarrollo empresarial reflexiones estratégicas y demás sí que sí que apoya este programa pues ese tipo de acciones que siempre como antes decía son quizás complejas en empresas de pequeño tamaño y por último pues también recordar este programa que desde el ministerio desde el estado pues se viene convocando anualmente hacia pues bueno hacia mayo junio vienen convocando estas ayudas desde el ministerio para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas y aquí sí que pues bueno de corte similar a lo que podría ser el alcance de casi Virichalle pues se pueden presentar proyectos en los cuales pues una empresa subcontrata a otra empresa que le pague de servicios tecnológicos podría ser tecnológicos precisamente perfectamente el caso y se lleva a cabo en colaboración pues el proyecto tecnológico no son proyectos de gran tamaño lo que se suele aprobar y os invito pues bueno a que consultéis dentro de la página del ministerio pues bueno los requisitos y qué tipología de proyectos también publican información sobre los proyectos y se proban anualmente y bueno puede ser interesante acercarse a esta convocatoria bien pues hasta aquí es los contenidos que tenía previsto mostraros y un poco pues plantearos ideas nuevas ideas y animaros a que a que probéis la tecnología y entréis en los procesos de digitalización o transformación digital pues como vía para fortalecer vuestras propuestas dentro de esta situación de esta coyuntura actual que estamos sufriendo no sé si tenéis alguna pregunta sugerencia duda que os haya surgido podéis está habilitado el chat para hacerme las preguntas que consideréis oportunas bueno pues sin más si no tenéis ninguna pregunta sugerencia pues muchas gracias por haber asistido a este webinar y espero que os haya salido aunque sea en algo en un pequeño punto muy muy concreto pues será un placer haberos ayudado de acuerdo pues concluimos aquí el webinar muchas gracias por vuestra asistencia y atención un saludo no o o o o o o o o o Gracias por ver el video.